¿Esta pobreza alimentaria no hay que la suplar? No, pues se supone que el programa Prospera está dedicado y dirigido para combatir la pobreza, pero también es un programa que se ha politizado. Y entonces si usted se va a ver el día que pagan Prospera en las comunidades rurales, la mayoría de la gente que va a recibir su apoyo es gente que no tiene esa necesidad. Es uno que llega en camionetas, gente que se ve bien vestida, que no tiene ninguna necesidad de ese apoyo. Entonces realmente Prospera no está combatiendo la pobreza, y si no, ahí están los resultados de los índices del Coneval, en lugar de disminuir la pobreza, ha aumentado la pobreza. ¿En su opinión ha servido de algo estos programas? Pues ha servido para enriquecer algunos cuantos, sobre todo los que se dedican a llevar los productos. Los días que paga Prospera, antes, un día antes, ya está lleno de tianguis, el lugar en donde se va a pagar Prospera, o adultos mayores. Entonces los mismos promotores de Prospera se han convertido en los vendedores del tianguis. Entonces el dinero ahí se queda, en la mano de los tianguistas. ¿Y quiénes son los tianguistas? Pues familiares o los propios promotores de los programas de Prospera en la comunidad. Sí que muchas veces nadie se entera de dónde va a estar el pago, pero los tianguistas sí. Los tianguistas ya están ahí instalados. Sí, la gente anda preguntando, pero ya los tianguistas se instalan, porque tienen información privilegiada de los promotores del programa, que son los mismos que ya hicieron un modo de cómo comercializar y hacerse de los recursos de un programa que debería ser para combatir la pobreza.